En el apartado de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se aprobó por unanimidad la aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda en el término municipal de San Roque, en la que la legislación autonómica establece, desde 2010, la obligación de que los ayuntamientos aprueben un estudio para planificar la demanda de viviendas en el municipio. En Industria y Contratación fue aprobada con los votos a favor de PSOE, PP, USR y PA y la abstención del Partido Independiente del Valle del Guadiaro, la propuesta de resolución del recurso interpuesto contra acuerdo plenario de julio, que declaraba desierto el chiringuito número 3 de Guadalquitón. También se resolvió el contrato para la concesión administrativa de explotación de mesón cafetería en el Diego Salinas, con los votos del equipo de gobierno y la abstención de la oposición. En Economía y Personal, en el punto 4.1, trataba sobre el recurso del alcalde contra el acuerdo adoptado en sesión plenaria de noviembre sobre reducción de las retribuciones básicas de la Corporación Personal de Confianza y en sus cuotas correspondientes de Seguridad Social, el punto que más tiempo se discutió, alrededor de una hora. Al finalizar la discusión, el PSOE propuso que se realizara una votación nominal por cada uno de los ediles, petición que se aprobó con los 11 votos favorables de PSOE, Partido Independiente del Valle y Partido Andalucista y la abstención de Partido Popular y Unida por San Roque. Inmediatamente, USR solicitó un receso de cinco minutos, que fue ampliado a siete. Al volver a la sala, la oposición, el alcalde hizo un comentario que pidió replicar Fernando Palma, del Partido Popular. Como el primer edil se negó a conceder la réplica, alegando que se estaba en el momento de la votación, los concejales del PP se fueron del salón de plenos como medida de protesta. La votación final del punto fue la siguiente. Seis votos a favor del PSOE, excepto el de Juan José Puerta, que se abstuvo. Seis abstenciones por ausencia del Partido Popular, cuatro abstenciones de USR, dos votos a favor del Partido Independiente del Valle del Guadiaro y dos votos a favor de los concejales del Partido Andalucista. Por lo tanto, el recurso fue aprobado, lo que supone que no se llevará a efecto la reducción de sueldos del equipo de gobierno solicitado por la oposición municipal. El alcalde en su moción sostiene que el acuerdo adoptado el 6 de noviembre es nulo de pleno derecho. Sustenta su moción en un informe de Secretaría General del Ayuntamiento, que argumenta que el citado acuerdo vulnera dos preceptos legales y se remite a jurisprudencia. Durante la discusión, desde el PSOE se alertó a la oposición que votar en contra de lo que sostiene un informe de Secretaría General puede considerarse prevaricación y que, de darse ese caso, plantearían una correspondiente denuncia. A este respecto, en declaraciones a Canal San Roque Televisión, el primer día expuso en la mañana de este viernes que un informe de la Secretaría General avalaba la posición del alcalde en la que se sustenta el equipo de gobierno para volver a la normalidad y a la legalidad de una semana en la que la oposición ha estado bombardeando con este tema, perjudicando la actuación y la unidad del gobierno de San Roque. Ruiz Boix ha manifestado que van a seguir trabajando por el bienestar de los ciudadanos de San Roque en este año y medio restante. Y estos obstáculos, más bien parecidos a pataleta infantiles, no ayudan en nada y es lo que ocurre cuando se impone el criterio de los miembros de la corporación que tienen una vida política por delante, habiendo decidido levantarse del pleno y no seguir adelante por no quedar inhabilitados, por incumplir el informe de Secretaría por intentar cumplir su pretensión. El alcalde recordó que San Roque tiene muchos problemas, más de 4.200 parados, que exige que los 21 miembros estén dedicados en cuerpo y alma al 100% a trabajar en buscar soluciones y no estar enfrascados en cuestiones como estas, que son cuestiones menores. En promoción de actividades y servicios, bienestar social y empleo, se aprobó por unanimidad la aprobación inicial del reglamento de régimen interior de la Residencia Municipal para Mayores, Casa del Mayor de San Roque. USR, como medida de protesta y en solidaridad con el Partido Popular, se ausentó antes de la discusión de este punto. Por lo tanto, se aprobó por unanimidad de los presentes. 11 votos correspondientes a PSOE, PIB y Partido Andalucista. La Residencia de Mayores cuenta con 50 plazas, 34 asistidas y concertadas con la Junta de Andalucía para personas en situación de dependencia y otras 16 para personas que puedan valerse por sí mismas y que son de titularidad municipal. En el reglamento se recogen los derechos y deberes de los usuarios y las del centro, entre otras. En el área de Secretaría General se aprobó por unanimidad de los 11 presentes la propuesta de la Teniente de Alcalde de Estadística, Pilar Núñez, y por petición vecinal de denominación de vía en San Roque, perpendicular a la calle La Herminta, que no tenía nombre, por calle Arboleda. También, por unanimidad de los 11, se aprobó la propuesta de cambio de la celebración del Pleno Ordinario correspondiente al mes de diciembre, dado que caería en 26, en plenas fiestas navideñas, y se propone adelantarlo al 20 de diciembre a las 10 de la mañana. En mociones presentadas por los grupos políticos, una moción del Grupo Socialista fue aprobada por los 11 presentes y venía a subsanar un error del pleno anterior relativo a una nueva titulación del IES José Cadalso. Otra moción del PSOE aprobada por los 11 presentes era la de respaldar que el puerto de Soto Grande forme parte del proyecto Odisea para potenciar este tipo de turismo. También fue aprobada por los presentes la moción con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, en la que el Ayuntamiento se compromete a no reducir las partidas ni los recursos destinados a la lucha contra la violencia de género. Se insta al Gobierno Central a tampoco realizar recortes en esta materia. Se pide protección especial para los niños y niñas y se insta a recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. También otra moción del PP aprobada sin su presencia en el Pleno Sobre Manifiesto de Diputaciones en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres como llamamiento a la sociedad para que denuncie los casos de violencia machista y muestre su rechazo a este fenómeno. No hubo mociones de urgencia y en dación de cuentas se dio cuenta del escrito del alcalde presidente relativo al contrato de concesión administrativa para la prestación del servicio de agua potable, saneamiento y depuración de las aguas residuales del Centro de Interés Turístico Nacional de Sotogrande, advirtiendo a Sotogrande S.A. la imposibilidad de cesión o transmisión del contrato a persona jurídica distinta sin autorización previa del Ayuntamiento.